Yo, primero que nada, la realidad felicitar a la Fiscalía, hemos estado trabajando muy de la mano con ellos, pero sobre todo felicitarlos porque han hecho un gran trabajo, yo siempre se los digo, los resultados de Chihuahua Capital, no nada más son resultados de la Policía Municipal, son gracias a la coordinación excelente que tenemos con Fiscalía, y en este caso en específico, ¿cuál es mi posicionamiento que se castiga al culpable? No puede una persona atentar contra la vida de otra persona, mucho menos contra la vida de un policía, y andar libre, que se castiga al culpable, que se le castiga al responsable, y que sepan todos que aquí en Chihuahua castigamos al que no.